Y llega Tito, Tito Esperanza, sabes que me embola mucho cuando te dicen Tito Esperanza Por eso y a mi me embola, Tito Esperanza, odio que le digan Tito Esperanza Tito, por favor, Tito Esperanza, Tito, tres preguntas te llevas el LSD Bueno, dale ¿Pero te tenés fe? Sí Sí, sí Tito se prepara para, se van de gira, mirá que locura La de Pedro Alfonso, Freddy Villarreal, Escudero, Conti Perdomo, Jorge Molinier, Florencia Prada y Lourdes Sánchez Tito, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos saliste mejor compañero en el colegio? No, creo que no Ah, me lo hubiera imaginado re mejor compañero, porque tenías votos y eras bueno No, 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 porque no jugábamos, yo soy muy viejo No, está bien, pero eso siempre había votos, es decir, el mejor compañero El elenco seguro que es el más copado Tito Buena onda ahí en el elenco Hay buena onda Sí, muy buena onda No, está bien, está Peter, está, bueno, estaba Paula, está Escudero, Freddy, toda gente grosa La pregunta para vos, gente buena, gente que no merece caer Esperemos La primera pregunta ¿Qué tensión eléctrica tienen en su gran mayoría las instalaciones de las cosas en nuestro país? Tiempo Dos veinte Correcto Dos veinte Muy bien ¿De qué color es el unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez según su canción? Azul Correcto Escuchá No me matés ahora ¿Cómo se denomina, y bueno, pase, se pone cada vez más difícil ¿Cómo se denomina a los vasos que distribuyen la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo humano? Tiempo Ay, eh Paso Ay, tiempo Las arterias Las arterias Acá, uno está entre las venas y las arterias No, 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 no Se trabó, Tito ¿Lo tenías? Sí Es más que Es más que lo sabía Claro, lo sabía ¿Te parece que te pareció tan fácil que no? Sí, no, dije La metía, pero ¿sabés que yo dije la mete? Este, bueno Es bueno, no, es que estar acá sé que no es fácil Y ahora Ahora me tiembra mis piernas Ahora le tiembra las piernas a Tito Por favor, pensé que la metía Sí, bueno Tito Tito, amigo Grosso De verdad, lo dije Tito Me cae muy bien Pero cuando miro Como espectador Cuando miro la tele Me lo crucé Es un fenómeno Pero además cuando No sé Es un fenómeno No, vos también Me caes muy bien Buena onda Tito Pero ahora Al piso Sí, ahora No se pone todo raro Cuando venimos hablando De que es todo un encanto Tito Bueno Tito Esperanza Tito 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 ¡Oh!